saludos cordiales señoras y señores bienvenidos estas son tus noticias hoy tu podcast de noticias soy junior muñiz desde yauco para el mundo llevándole la información sigue la violencia en el sur puroeste de puerto rico hoy el escenario fue el residencial bahía un residencial ubicado en el pueblo de guayanilla donde un hombre recibió un impacto de bala en la cabeza y otro resultó herido en este mismo incidente que se reportó esta tarde pasada a las 4 de la tarde hombre recibe disparo en la cabeza dice el periódico es noticia que la policía está investigando este incidente donde este hombre resultó herido con una esto con una herida de bala en la cabeza mientras se encontraba en la carretera 127 esta carretera es la que pasa frente al residencial bahía de guayanilla pues frente al residencial no dentro del complejo de vivienda pública el incidente fue reportado al 911 como les dije 44 y 30 de la tarde 4 y 31 hoy el perjudicado fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria luego una hora y media hora hora y media más tarde se da a conocer de su fallecimiento mientras era atendido en este hospital de la zona sur oeste de puerto rico lo que le estoy diciendo señoras y señores mucha violencia hay unas gangas hay un movimiento del bajo mundo la lucha de poder la venganza el asesinato la muerte está rodeando está rondando más bien toda nuestra zona lamentablemente hay que decirlo así ayer antier asesinaron a un jovencito de apenas 17 años aquí en yauco y hoy este hombre es asesinado en hechos que están siendo investigados en guayanilla otra explosión esta vez en un negocio en atillo en el barrio colcobado de atillo dos heridos resultaron dos personas resultaron heridas se cree que son empleados del negocio está allí en atillo en el comercio 492 sportback como les dije barrio colcobado de atillo en el norte nor oeste norte más bien de puerto rico una potente explosión ocasionó daños amplios al negocio que les mencioné el comercio 492 sportback y dejó a estas dos personas heridas entre ellas una mujer de 30 años y un hombre de 57 años ambos luego salió a relucir que eran empleados del establecimiento al momento se desconoce que pudo haber ocasionado esa explosión es estallido mientras personal de bomberos y manejo de emergencias acudieron al lugar continuamos viendo este tipo de casos ayer una mujer de 51 años muere en organización en una de las organizaciones del complejo encantada en atillo conmovió el país esta explosión y la magnitud de esa explosión que afectó a múltiples viviendas al derredor de la propiedad donde se originó el siniestro en el día de ayer donde esta mujer como les digo sus queridos ustedes lo saben provocó la conmoción del país entero rescatan a 14 inmigrantes haitianos abandonados por contrabandistas en la isla monito estos 14 inmigrantes fueron abandonados por contrabandistas en la reserva natural deshabitada conocida como la isla monito en jurisdicción de puerto rico en el pasaje de la mona eso fue hoy miércoles ante esta situación miembros de la guardia costera de los eeuu tuvieron que rescatar a estos migrantes los desembarcados o donde se embarcó más bien ocurrieron en la isla bonito y son extremadamente peligrosos en esa isla tanto para los no ciudadanos como para los que manejan los equipos de rescate dijo el teniente cali carmín oficial al mando de la cost guard guardacostas joseph tazanos o tesanos en declaraciones escritas instamos a los migrantes a no lanzarse al mar y buscar vías legales de migración mi tripulación demostró ingenio y valentía excepcionales al rescatar a un hombre inconsciente y dirigir al resto a la seguridad un área segura agregó el rescate contó con la coordinación de las agencias del grupo interagencial fronterizo del caribe y los guardabosques del departamento de recursos naturales y ambientales de puerto rico según se reportó la guardia costera recibió una comunicación de los recursos naturales de isla de mona informando señales de linterna provenientes de isla bonito provenientes y posiblemente de inmigrantes varados la embarcación joseph tazanos y una aeronave hc 144 un helicóptero que dieron al lugar en el lugar de la tripulación confirmó la presencia de 14 migrantes seis hombres cinco mujeres y tres menores quienes afirmaron ser de nacionalidad haitiana hacia tiempo que no veíamos este tipo de noticia lamentable la agencia federal de protección ambiental epa multa a la compañía argos puerto rico por violar ley de aire limpio la agencia federal epa culto hoy a argos puerto rico por 111 mil dólares por violar violar la ley de aire limpio y acordó impedir más de invertir más de 200 mil dólares en proyectos de energía solar en una escuela y un centro comunitario este acuerdo va más allá de garantizar el cumplimiento proveerá beneficios a niños y a la comunidad a través de instalación de sistemas solares de energía dijo lisa garcía administradora regional de la epa en declaraciones descritas la epa investigó las instalaciones de argos mediante inspecciones y revisiones de registros y encontró que la empresa violó varias partes de los estándares de tecnología de control máximo alcanzable de la ley de aire limpio para los fabricantes de cemento señoras y señores específicamente argos no cumplió con los estándares de emisiones de dioxinas y furanos durante 130 días pruebas de hidrocarburos totales durante un día y monitoreo de emisiones de mercurio durante 19 días además incumplió requisitos de presentación de informes en 12 ocasiones argos productora de cemento está siendo multada por más de 100 mil dólares por la epa el negociado de energía cuestiona a luma sobre los criterios que ella usa para despachar la energía más barata pasado en esta información que hoy nos ofrece el periódico el nuevo día el negociado de energía cuestiona a luma sobre los criterios que está usando para despachar energía más barata tras congelar por hasta un mes hasta tres meses más bien adicionales la tarifa de energía eléctrica y el negociado de energía de puerto rico emitió un requerimiento de información dirigido a conceder o conocer a bien y luma en el y entre junio y agosto cumplió con la obligación de ordenar a genera a que utilice las unidades de generación más económicas de la flota minimizando así los costos de compra de combustible ustedes saben que en estos dos meses junio en esos tres meses junio hasta agosto junio julio y agosto los meses más calientes más cálidos y se dispara el consumo de energía y están haciendo ese planteamiento si le dio esta instrucción a genera de utilizar las fuentes más económicas para generar la energía que podría faltar ante la alza en el consumo en el ámbito internacional abuelo fallecen abrazados después de que un árbol cayera encima de su casa en carolina del sur durante el paso de el fenómeno nostrérico desastroso helen o heiling como le dicen en los americanos producido esta organización los abuelos que fallecieron abrazaditos después de que un árbol le cayera encima de su casa en carolina del sur durante el huracán marcia y jerry savage quienes estuvieron casados por más de 50 años fueron hallados abrazaditos en la cama de su habitación cuando un árbol aparentemente por los fuertes vientos cayó sobre su casa y los mató a los dos juntos mientras que el huracán helen fugía en el exterior el viento aullaba y las ramas se quebraban john savage fue a la habitación de sus abuelos para asegurarse de que estuvieran bien oímos un crujido y recuerdo que fui a ver cómo estaban cuenta el joven de 22 años refiriéndose a sus abuelos marcia de 74 años y jerry de 78 quienes estaban acostados en su cama los dos estaban bien el perro estaba bien y todo estaba bien pero aparentemente los vientos disparó en este árbol y cayó sobre la casa y los mató poco tiempo después sabay su padre oyeron un estruendo de los árboles más grandes de la propiedad ubicada en beach island carolina del sur cayó sobre la recámara de los abuelos y los mató una de las tantas noticias y de tantas historias tristes que están viendo luego de este fenómeno atmosférico lamentablemente hay que tener cuidado para finalizar hay que tener cuidado con las dietas estas dietas veganas vegetarianas y ahora se trata de una dieta frugívora una dieta basada únicamente en frutas y productos secos de frutas secas y semillas nada de carne nada de nutrientes el cuerpo comienza a pasar de factura mira el actor aston kutner o coche más bien que interpretó a steve job en la película job el hombre es revolucionó al mundo decidió sumergirse se entró tanto en el personaje que adoptó la dieta de job de steve job y por poco le cuesta la vida un fuerte dolor abdominal tenía el páncreas tenía problemas con el páncreas al llevar a cabo esa dieta tan estricta cero nutrientes cero carnes nada de animal y el hombre por poco muere el magnate tecnológico ustedes saben que murió de cáncer de páncreas precisamente en el 2011 y no sólo era conocido por la innovación en la tecnología sino por sus hábitos alimenticios poco convencionales que incluían esta dieta frugívora centrada principalmente en el consumo de frutas para meterse en el papel el actor siguió este plan estricto de dieta y comenzó a comer únicamente frutas y semillas y al poco tiempo el cuerpo el páncreas le pasó factura durante la presentación de la película en el festival de cine de sandans el actor scottcher reveló que terminó en el hospital a causa de los problemas derivados de seguir la dieta frugívora en específico desarrolló una afección en el páncreas tras adherirse a la dieta basada exclusivamente como les digo en frutas frutos secos y semillas en un intento por captar mejor el estilo de vida de job y meterse tanto en el en el personaje que por poco muere según la revista o una entrevista en el youtube y el actor describió como a sólo dos días cómodos a sólo dos días de comenzar el rodaje sufrí un dolor intenso abdominal hospitalizado de emergencia los médicos les diagnosticaron oiga esto que tenía los niveles de páncreas alterados y le advirtieron sobre los riesgos de esta dieta que había adoptado esta situación fue especialmente preocupante para escuchar ya que sabe que ya murió precisamente de cáncer de páncreas en el 2011 que pudo haber ocasionado el cáncer a steve job sería la dieta esto se desconoce pero el joven míralo ahí este es el actor que hizo el papel de job en esta película extraordinaria muy buena una película por poco muere en el intento de adentrarse tanto en la dieta en el personaje de job incluyendo una dieta basada en frutas frutas secas y semillas nada de carne nada de lo demás peligroso hay que tener mucho cuidado con estas dietas recomienda los médicos llevarlas con mucho cuidado sin caer en los extremos lo dijo jr soy junior muñiz gracias por estar siempre con nosotros recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales suscríbase a nuestro canal de youtube síganos en facebook instagram tiktok x en todas las redes sociales lo dijo jr gracias